de la colección del batman aventuras el cómic más cotizado de esta colección es el número 12 pero ¿por qué? simple because it's the first appearance of Harley Quinn the Joker Girl Friends simplemente porque aparece la novia del Joker Harley Quinn en su primera aparición pero en el Medio Oriente ¿cómo habrán publicado este cómic con una mujer de esta manera? mostrando su cuerpo easy they change it's a Robin fácil publicaron este cómic pero en su portada con Robin in addition this American cover variant of the R.C. Warner Lewis miren esta es la variación del cómic americano de Warner Lewis muy bueno very good very nice